Acompañando al equipo local con bengalas, con un colorido, por supuesto predominando el amarillo y el negro. Sí señor, los colores mirasoles, comenzó el partido. Movió Alejandro Toledo, señoras y señores ya juegan aquí en Santiago del Estero, Mitra y Juventud Antoniana lo vivimos a través de Salta Fútbol para toda la provincia. La ubicación central de las cámaras, por eso los ataques están siendo vistos así, en perspectiva. Aquí se viene Mitra, atención, en la carrera aparece el número 7, se viene con todo Romero, quiere intentar el remate. Upa, lo bajaban y el remate, ¡gooool! ¡Gol de Mitra y de Santiago del Estero a la carrera sorprendiendo a todos el número 8 de MUNER! Tremendo bombazo, cuando todo era desconcierto en la defensa de Juventud Antoniana. No puede meterse Juventud en el área de Mitra, pelotazo largo, atención, la juega para Litre, se frena Litre, después de mandar al centro, va al centro de Litre, ¡Ibañez! ¡Gol! ¡Luz el ratón! ¡Gol! ¡De Juventud Antoniana! Señoras, señores, se ha terminado el primer tiempo aquí en Santiago del Estero. Ibañez, no puede pasar mitad de cancha de Juventud. Ya la tiene Mitra de vuelta, viene el pelotazo, está habilitado Píriz. Se va el ataque Píriz, si manda al centro puede ser Píriz, Píriz, a ver, manda al centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Mitra y de Santiago! Estaba apedreándole al rancho a Juventud, creo que terminó empujando a la Cárdena, finalmente en contra. ¡Final del partido! Ha ganado Mitra, 2 a 1 sobre Juventud Antoniana. ¡Gol de Mitra! ¡Final del partido! ¡Final del partido! ¡Final del partido!